Buenas, ahora les quiero enseñar lo que me he encontrado cuando ando ahí en el campo, aquí en lo que es el sur de Ciudad Juárez, el despoblado acá de Ciudad Juárez. Lo que más nos encontramos son fragmentos de cerámica. A veces, muy raro, encontramos con decoración. Ese es raro, lo más común es que nos encontramos vasijas, perdón, llamante palcates o fragmentos de cerámica. Sí, muy esencial, muy sin decoración. Esto es lo más común. Si lo llegan a ver en el campo, esto es cerámica prehispánica. Raro que te salgan así con colores. Estas las encontré ahí por Zamalayuca. Otra cosa, las manitas de metate. Estas podría ser de... Yo antes pensaba, no sabía que eran, eran piedras normales. Pero resulta que están trabajadas de un lado. Si tú ves una piedra que está lisita, lisita de un lado, tú sabes que fue usada para moler algo. Esta, también, está muy de atiro, muy obvio. Así que, cuando veas una piedra en el monte, este, que veas tú que se acople a tu mano así, este pulado de un lado, es una manita de metate. Otra cosa que me ha encontrado son los pedazos de metate. No me he encontrado todavía uno entero, pero, pues, es un pedazo, ahí. Un pedazo de metate. Este es otro, está trabajado en medio. También, lo que más me gusta a mí encontrarme son las puntas de flecha. Puntitas de flecha. Incluso me han salido de, una de metal. Y estas que, de hecho, todavía ni las acomodo. Y, pues, esto es lo que me he encontrado cuando me voy de campo. Aquí, no tienes que ir muy lejos. Es, es aquí por, pues, si conoces Ciudad Juárez. Es más o menos, he encontrado puntas de flecha a altura de la ermita. Altura de, de la universidad nueva que hicieron acá en el desierto, de Ciudad Universitaria. Y, pues, en Zamalayuca. Varios puntos, incluso he encontrado puntas y cerámica acá en, donde está el umbral del milenio, la que es la puerta, la entrada de Ciudad Juárez. Entonces, pues, esto es algo de lo que me he encontrado más cosas, pero, pues, o sea, que esto es nada más de ejemplo. Y, bueno, espero les haya gustado este, este videíto. Y, ahí nos vemos.